También la mesa directiva a Empre Jerónimo Velasco, que es el secretario de Educación. No sé, Jorge, a quién más tiene por esta mesa. A Cristóbal González, que es de Cultura. Y Jorge, les dirá quién más va a participar. ¿Quién? Ah, no, Tomás Lulva, también se encuentra. Hola, Jorge, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. Llamamos acá a Jerónimo, a Hilario, que está, a Hilario Buena, a Tomás Leberma, a Cristóbal González.